La UPAEP es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La UPAEP somos sus personas, quienes colaboramos en este proyecto en este momento y quienes se han entregado desde 1973 en nuestra fundación. La UPAEP nace no en la paz, sino en la lucha de una autonomía universitaria. La UPAEP, nuestra naturaleza, tiene una orgullosa identidad católica que propone en las aulas la conjunción de la fe y la razón a la luz de nuestra raíz, buscando siempre el encuentro del bien, de la verdad y de la belleza a la luz del fuego que nunca se apaga. Somos la universidad privada más grande del sureste de México. Atendemos a 16,654 estudiantes. Nuestra misión, crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad. La oferta académica en estudios de familia de la UPAEP se ha incrementado en el reciente año. A través de UPAEP Abierta ofrecemos la licenciatura en Ciencias para la Familia. Estudiando en una modalidad semipresencial los sábados y trabajando durante la semana a través de la plataforma web, este programa forma profesionistas comprometidos con la promoción y defensa de la persona, del matrimonio y de la familia, a través del estudio de las ciencias y saberes, enfrentando los retos, estudiando las problemáticas y la historia de la familia. A través del Centro Interdisciplinario de Postgrados, ofrecemos la Maestría en Orientación y Desarrollo Familiar, un programa con enfoque psicopedagógico y social en modalidad presencial que forma maestros en Orientación y Desarrollo Familiar a través del estudio del análisis de la comunidad familiar como célula básica de la sociedad. Y a través de UPAEP Online ofrecemos la Maestría en Ciencias para la Familia, en una modalidad totalmente en línea, que surge de una alianza estratégica entre la UPAEP y don Tomás Melendo Granados, presidente del Centro de Estudios de Familia y Sociedad de la Universidad de Málaga y presidente de EduFamilia. Este programa forma maestros en Ciencias para la Familia, estudiando a la misma sus posibilidades de mejora, sus retos. Un programa con un abordaje eminentemente antropológico que hace énfasis en el impacto en el entorno social de la familia y del entorno social en la familia, en el matrimonio y en la persona. Un programa que puede estudiarse y terminarse en dos años, dos meses, con un ritmo sugerido de estudio de tres asignaturas por cuatrimestre. Para la UPAEP, el tema de familia es fundamental. Por eso forma parte de una de nuestras cuatro perspectivas intelectuales, académicas, interdisciplinares y de compromiso social que llamamos SAPS, Sistemas Académicos de Pertinencia Social. Estos tres programas, la Licenciatura en Ciencias para la Familia en modalidad abierta, la Maestría en Ciencias para la Familia en modalidad online y la Maestría en Orientación y Desarrollo Familiar están disponibles con inscripciones abiertas ya y concursos a iniciar en primavera, verano y otoño del 2017. Muchas gracias.